Últimamente hemos visto como compañeros, ¿verdad? Están publicando en las redes sociales donde se solicita insumos para los pacientes, ¿verdad? Ya que pues tenemos una carencia mucho, pues muy grande. Ahora sí que no hay sueros como ellos mismos publicaron ahí, sueros, jeringas de 10 milímetros, de 20 milímetros, sondas Foley, Punzocat, suturas, etc. O sea, son muchas las necesidades que tenemos ahorita aquí en el hospital. Algunos de nuestros mismos compañeros han estado poniendo de su bolsa, consiguiendo en otros centros de trabajo, no sé cómo, pero se les está brindando la atención a los pacientes. Ya en un determinado momento de que pues no hay, ni los trabajadores tienen, pues le tienen que solicitar a los familiares para que vayan ellos y compren de su bolsa pues para poder atender a los pacientes. Pues tentativamente ya están entregando, ¿verdad? Ellos a la nueva administración del gobierno del estado. Se complica más porque precisamente pues no vemos para cuándo vaya a llegar pues todos esos faltantes, ¿verdad? Y al igual se complica mucho por la falta de personal, son muchos factores. ¡Gracias!